Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. Entre vos y yo, tan solo un pañuelo adonde el cielo se te olvidó. Se me olvidó, se te olvidó. La, 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 la Es la leña quemándome, quemándose, como la luna que con su ausencia me suele ver quemándome. Y ausente soy, como paloma herida en un ala, me suelen ver, penando estoy, a medio vuelo de tu pañuelo, buscándome, buscándote. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, adonde el cielo se te olvidó, se me olvidó. Se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó.